En el Día de la Poesía he elegido a dos grandes poetas españoles, a Paco Brines, Francisco Brines, de su libro Yo descanso en la luz, uno de sus poemas que ya estaba en el otoño de las rosas, Paco Brines, reciente, premio Cervantes, que dice así el otoño de las rosas. Vive ya en la estación del tiempo rezagado, lo has llamado el otoño de las rosas, Aspíralas y enciéndete, y escucha cuando el cielo se apague el silencio del mundo. Y el otro gran poeta es nuestro gran referente, Antonio Machado, y de él he elegido uno de sus elogios a don Francisco Giner de los Ríos, el viejo alegre de la vida santa, cuando don Francisco murió, Antonio Machado escribió esto sobre él. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van tres días que mi hermano Francisco no trabaja, murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva a quien deja y vive el que ha vivido, yunques, sonad, enmudeced, campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh, sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta, su corazón repose bajo una encina casta, en tierras de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España.